Edu, Edu, hijo, ¿ya viste? Sí, 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 sí. No manches, ¿ya viste, hijo? Ve, hijo, ve. Ve, güey. Íbamos apenas pasando y mira. Hijo de la chintola. Mira, hijo. No manches, hijo. Vámonos, güey. Vámonos, hijo. Mira nada más. Mira. Exacto. Mira, ¿sí ves? A ver, vamos. Vamos. A ver, vamos. Amigos. Amigos. Y vamos rumbo a la locación. Y miren, no sé, no sé qué es eso. Espérate, Edu. Espérate, hijo. Mira. Más, madre. Hijo. Hijo, ¿estás pensando lo que yo, güey? Sí. Amigos. Miren, nada más. Miren, nada más. Este. Este. Lo que venimos a encontrar. Mira. Mira lo que venimos a encontrar. De verdad que. Esto es perturbante. Esto es perturbante. De hecho, de hecho veníamos a la casita de los bendecitos. Miren. Y miren lo que encontramos. Estamos. Estamos. Súper aterrados por este hallazgo, de verdad. De verdad no sabemos. Qué es lo que haya pasado. Ni qué onda. Ustedes. Ustedes. Comenten qué es. Recuerden que ustedes. Saben. Ustedes no se equivocan. Yo no lo puedo decir muy bien. Porque me vayan a tumbar la transmisión. De verdad. Es algo. Es algo aterrador. Me. Me llena de pavor esto. Me llena de pavor esto. Pero miren. Y no se vio. Oye hijo. Si viste. Es que venía una camioneta. Muy bonita. Saliendo. Lo que pasa es que este es un camino muy largo. Es como un kilómetro y medio. Así. Y cuando íbamos entrando. Iba saliendo una camioneta. Pero nunca pensamos. Pensamos que eran los pobladores de este. De este. Lugarcito. Esta. De este como ranchito. Pero. Pues no. Miren. Porque este camino. Lleva hacia. Hacia este ranchito. No sabemos como se llama. Creo que es la Magdalena. Pero este. No. No sabemos que rollo. Iba saliendo una camioneta. Yo no lo acuso. Verdad. Yo no lo acuso. Aclarando. Que no quede como un acuso. Como un. Él fue. Pero miren lo que venimos a encontrar. En este camino. No se que hagamos hijo. Yo se. También puede ser una trampa. Puede ser. No descartemos. Nada. Chale. Eso es un tegacho. A ver. Vamos a. A ver. A ver. Hijo de lado. Sí. Amigos. Ustedes comenten. ¿Qué es? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Checaremos quién es. O revisamos. O qué onda. No. Se ha movido. Se movió. Se movió. Se movió. Se movió. ¿Se movió? No. No. No manches. No güey. No güey. No. Yo no sé qué es. Amigos. Sí. Ah. Sí. No. Mira. Hay que buscar güey. No voy a necesitar por ahí. Este. Esperándonos hijo. No sé. No sé. A ver. Buenas. No manches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar una revisada hijo. No vaya a ser una trampa güey. Amigos. No hijo. No. No. No te separes güey. Vente por acá hijo. Buenas noches. De verdad. De verdad que esto que estamos viendo. Miren. Esto que estamos viendo aquí. ¿Qué hijo? A la madre. A la madre. Motos. Hijo. Hijo. Vámonos güey. Vámonos güey. Vienen motos hijo. No mames. Son dos güey. Fíjate si vienen para este lado. Fíjate si vienen para este lado. Inguie. Surroña. Creo que dieron vuelta güey. Dieron vuelta. Se fueron derecho. Tales. Hijo de la chingola. Se fueron derecho. Hoy. Ey güey. No serán. Mira. Allá van. Allá van. Allá van. Allá van las motos. Eran dos motos güey. Yo siento que son halcones güey. Andan viendo a ver qué pedo. Ay dios mío. No manches güey. Güey. ¿Qué hacemos hijo? Mira. Mira güey. Vienen dos carros güey. Un carro creo. Allá a lo lejos. Yo siento que. Yo siento que la están cuidando güey. Mira. Exacto. O no será que. La camioneta que salió. Mandó a alguien güey. A ver vayan a ver qué onda. Dios mío. Ve. Mira. Mira. Dios mío. Dios mío. Por favor compartan. Compartan la transmisión. Si alguien sabe. Si alguien sabe. Al parecer este es el pueblo de la Magdalena. Y estamos. Estamos casi entrando a Aguascalientes. Amigos por favor. Entrando. Estamos entrando a Aguascalientes. Y este se llama el pueblo de la Magdalena. Así es que apóyenos por favor compartiendo. Etiquetando a las autoridades. De aquí de la Magdalena de Aguascalientes. Mira güey. Apágale. 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 Apágale güey. Apágale. Sí hijo. Sí hijo. Sí. ¿Qué te pasa? No jefe. No. No no no. Apágale. Apágale. Apágale güey. No manches güey. Es una patrulla. Es una patrulla. Hombre. Si no es una patrulla. Es un camión. No. Ah sí. Sí cierto. Es un camión. Pero ¿qué llevará ese camión? ¿Qué llevará güey? No mames. Primero las motos. Y luego el camión güey. Mira. Hijo. Ve güey. Apágale luz. Apágale luz. Sí. 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 Mira. Y se ve sospechoso. ¿Qué? Se ve sospechoso güey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se ve. Ahí se ve. Se ve sospechoso. Mira, mira. Otra moto. Otra moto lo viene cuidando. Otra moto lo viene cuidando güey. No sabes qué güey. Mira. A huevo que sí lo van cuidando güey. Al camión. Inguiazo. Hijo. Hijo. ¿Nos vamos o qué? Vámonos güey. Sí. Sí. Sí güey. ¿Sabes qué hijo? Vámonos güey. Ya me quieres ver. Les pasan motos. Estamos barrando esto amigos. Ustedes acaban de ver las motos. Mira, 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 mira. Uy. Ay, como que seamos el otro. Hay que, hay que ver güey. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. No quiero ni prenderlo. Prendele. Mira, se paró un carro. Mira. Se paró un carro. Eh güey. Vamos a, vamos a sacarlo güey. Vamos a sacar. Mira, 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 mira. Ahí está un carro güey. Se paró. Ahí viene bien despacito eh. Viene muy despacito. Mira, a ver güey. Eh güey, eh güey. Mira güey. Mira güey. Se está moviendo güey. Está vivo güey. Oh, vamos a. Vamos a quitárselo. Vamos a quitárselo. Vamos a quitárselo. Vamos a quitárselo. Por eso me caes gordo. Porque a veces sirve en eso. En este tipo de sitado. Vámonos. Vámonos. Este tipo de situaciones me tienes que hacer caso a mí. No, no te voy a hacer caso. Vámonos. Te estoy diciendo. Vámonos pues. No sabiendo que pasaron las notas. Vámonos pues. Vámonos. ¿Estás viendo que pasaron las notas? Aguase. A ti si no no seas tan cerco. Esto tenemos que dejar aquí. Nos van a echar la culpa a nosotros. Visión ellos y vamos a apagar. Sí hijo, pero el video ahí está. El video ahí está hijo. ¿Tenemos que en las huellas? No, el video está como el video. Sí hijo. Los enemigos van a decir que fuimos nosotros. Agárralo hijo. Yo lo voy a soltar. Agárralo hijo. Es que entiende. Es que entiende que nos tenemos que ir. ¿Qué tal si nos inculpan a nosotros? No, no nos van a inculpar porque el video. El video ahí está. Chécale bien. Es que te digo que eres bien hecho en este tipo de cosas. A fuerzas tienes que ser tan curioso como para ir a hacer eso. Tienes que ser tan curioso para ver lo que hay ahí adentro. No, no, no. Ya sabemos que es. Ya sabemos que es. Sabemos que es. Vámonos mejor. Hijo. A ver, respira güey. Se queja güey. No, pues sí, pero. Donde nosotros también estemos así. A nosotros si nos den de a tiro cuello gacho. No, vámonos, vámonos. No, vámonos nosotros. Amigo. Oiga. ¿Eres hombre o mujer? Oiga. Oiga. ¿Qué? Hijo. ¿Qué? Güey. ¿Qué? Amigo. Amigo. Oiga. Te estoy diciendo ya sabemos que es. Ya sabemos que es. Hijo. Y yo no estoy cuidando, amigos. Están pas y pas en motos. Gente, las que ahorita pasaron. Amigo, ya la han pasado hasta ahorita. Me lo estoy viendo, amigo. No vayan. Vayan. Vayan a hacer que. Que entren para acá. Ahora sí. Ahorita la van a ser enredada. No, con. Con un palo. Agarra un palo. Y es que siguen pasando, papá. Donde pasa. Estoy checando que no pasen. Estoy checando que no pasen. Uy. Gritaron. Mira. Si vas a ayudar esa. Esa. Esa policía. ¡Ayúden! No, hombre. No, 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 no. No, no, no. Griten, no grites. No, no, chiflen. No, chiflen. ¡Ayúden! Que no, no van a venir. Es la policía. ¡No! No entiendes. Me estás poniendo de nervios. Me escapa eso. Si quieres ver qué es. Pero yo ya me quiero ir. Yo ya me quiero ir. Hazlo rápido. Yo estoy viendo. Me voy a hacer que. Que entren para acá. Y no manches. Azumecha. Es que no. Esto está muy mal. No, no manches. Esto está muy mal. Oh, no, no, no. ¿Para qué lo destapas? Donde esté ya sabes cómo. Eh, güey. Espérame. Vámonos. Mejor entiende. Vámonos. Me traigo a cargo. El con el que partí los limones. Ay, no manchen, amigos. Miren nada más, amigos. Lo que encontramos aquí. Ustedes quedan. Ustedes se quedarían o se irían. La verdad, amigos. Yo me quiero ir, pero. No, amigos. No, no, no manchen. No, amigos. Si fuera por mí yo me hubiera hasta ido. Pero mi papá no me hace caso. No me hace caso que nos vayamos. A fuerzas quiere ver lo que hay aquí, amigos. A fuerzas lo quiere ver. Está viendo cómo está la situación ahorita. Y quiere ver qué hay ahí. Y no manches. No, no manches. De TikTok. Vamos a darle tap, tap. A la pantelita de TikTok. Junto a TikTok. Vamos a darle tap, tap. A la pantelita de TikTok. Vamos, vamos. Tap, 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 tap. No, güey. No traigo una mano. No traigo una mano, güey. La moto, la moto, la moto, la moto. Apáganos. La moto. No, pues no me la apagas. Ahí está. Espérate, hijo. Están pasando motos, güey. No me haces caso. No mames, no traigo una mano, güey. No manches. No manches. Pues ya está para lo bien. No manches. Está joven, güey. ¿Acaso es lo que yo pienso? Está joven, güey. No manches, amigo. Sí, no manches, amigo. Ya se ve. Está joven, güey. No traigo una mano. Está joven, hijo. No traigo una mano, güey. No traigo una mano, güey. No traigo una mano, hijo. Vámonos, güey. Pues hay que ayudarlo ya. No, güey. No traigo una mano, güey. No mames. Te estoy diciendo para qué lo abrigas si no me haces caso. Mira. Mira. ¡Eh, eh! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! Hijo, tenemos que pedir ayuda, güey. Esta persona está mal, güey. ¿Tienen que dejar entrar la cruz roja? Claro, lo tienen que dejar entrar. Es memoria. Van a dejar que entre la cruz roja aquí. Las personas que están cuidando aquí. Obvio que no, güey. Obvio que no tiene poquito cabeza. Estás viendo la situación y no la ves. Es que me tienes bien nervioso. Te dije, no abras eso. Mira, nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este pobre hombre? A ver, déjalo. Déjalo. Destápalo completo, güey. No, por si ya, es la maldad completa. Aunque sea para que nos diga quién es o qué. Porque mira, todas se mueven. Todas están moviéndose. ¿Qué ves, amigo? ¿Cómo se llama? Todavía se mueve. Todavía está vivo. Ay, no manches. Ay, no manches. Mira su cabeza. Ay, no manches. Mira. Ay, no manches. Como que también es la cabeza. Mira. Ay, no manches. Amigo. Amigo. Ay, no manches. Ay, no tiene brazo. No tiene brazo, güey. No tiene brazo este pobre hombre. Ay, su mecha. Ahí va la pararse. Ahí va la pararse. No mames, güey. No se le ve, mano. Mira, mira, mira. No se le ve, mano. No se está pegando. Sí se están escuchando motos. Se están escuchando motos, amigo. Hay motos aquí. La gente también se escucha como yo estoy escuchando. Mira, exacto. Mira, 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 mira. No mames, güey. No mames, Edu. Mira. Mira, güey. Mira, no trae mano. Mírale, mírale, mírale. Para que lo veamos. Mira. Mira, se está buscando su mano, güey. Donde diga que fuimos nosotros. No, 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 no. Mira. Está diciendo que su mano. Mira, grita, sí, grita que su mano, güey. Nos va a decir que fuimos nosotros. Cuando uno no... Ni cuenta. Me va a decir que fuimos nosotros. Espérate, está buscando... Mira, güey. Mira, hijo. Vámonos, está, vámonos. Vámonos. Te estoy diciendo. Está llorando, güey, que su brazo, güey. No manches, eh. Eso, pero es que hay que dejar aquí. Porque donde nos eche la culpa a nosotros. Es la convaleciente o no sé qué es eso. Amigo. Donde lo escuche. Lo llevamos al doctor. Lo llevamos al médico. Al seguro. Donde le diga a los malos que nosotros lo ayudamos. Nos van a ir por nosotros. No, 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 no. Acabo, se acaba de borrar el video. Hay que borrar el video. Mira, güey. Mira, güey. Se está buscando su mano, güey. Pues no trae. No trae. No trae, amigo. ¿Qué se busca si no trae el pobre hombre una mano? Amigo, vámonos. Mira. Aquí ha de estar, güey. Aquí ha de estar, güey. Entre toda la multitud de bolsas, güey. Hombre. No mames, yo creo que sí. Lo siento que se llevan su brazo. Amigo, por favor, ayúdenos a compartir. Mira, güey. Mira. Amigo. Está buscando su brazo, güey. Míralo, 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 Edu. Mira, güey. No trae brazo, güey. No trae brazo, güey. Mira. Está llorando, güey. Amigo. Vamos. Lo llevamos a una clínica. Al gobierno con el Issste. A la policía. Vámonos. Vámonos, amigo. No puede estar así. En esta situación aquí. A pleno cerro. Mira. Mira. No es una luna. Ah. Hombre. Mira. Una cartulina, hijo. Vámonos. Allá hay una cartulina. Mira, 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 mira. Vámonos. Volaría la cartulina cuando la dejaron. Mira. Ey. No. No grabe nada. A ver, vamos a ver. No grabe nada, no grabe nada. Vamos a ver. Que no te estoy diciendo que no, pa. Te estoy diciendo, pa. Me estás poniendo de nervios. De por sí que no estoy. De la cartulina, va, va, va. Y, ay, pere, chismoso. A ver, ¿qué dice? A ver. Ay, ay, ay. Me es escaso. Amigo, vámonos. Juan, nos amas. Juan, nos amas. ¿De cuándo es escaso que vayas a ver? Anda. Te dije que no abrías eso. A ver. Ahí vas. Juan, ¿de cuándo acá tan obediente conmigo? Estoy diciendo que no lo abrías. Ay, 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 ay. Amigo, vamos a ayudarlo, amigo. ¿Qué? ¿Lo quieres ayudar? Donde lleguemos allá y digan quién hizo eso, va a decir que nosotros. No, nosotros no fuimos, güey. Por eso. Nosotros no fuimos, pero el video, el video aquí está. Vive aquí en el ranchito, amigo. Vive aquí en el ranchito. Mira, güey. La fuente es lo mismo que yo, que aquí están vigilando, aquí están cuidando. Mira, 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 mira. Apaga la luz. Apaga la luz. Apágale, apágale, apágale. Cállate, cállate. Mira, va pasando otro. Ay, eso es una camioneta. Vienen las motos otra vez, ahí vienen las motos otra vez. Mira, mira, mira. Ahí va esa camioneta, ahí va la camioneta, ahí va la camioneta. Ah, su mecha. Ahí va la camioneta, amigo, no manches. Ah, su mecha. Ah, su mecha. Ahí va, baja. Ah, no manches. Ay. Ahí va la camioneta, amigos. Ay, esta pobre, esta pobre persona, amigo, estaba aquí en medio del monte, tirada. A su suerte. Quiero ni pensar que nos, cuando nos encuentran aquí a nosotros, ¿qué nos van a hacer? Mira, la camioneta se quedó parada ahí, como si va avanzando, si va avanzando. Papá. Papá, no hables, no hables, no hables, no hables. Así es. Va para allá, va para allá, amigos. Te dije, ¿para acá verás eso? Te dije, ya te dije. No abras eso, ahí vas, ahí vas. Te digo, no abras eso. Y no haces caso. No haces caso, tú. Míralo Míralo, morro, ahí viene, ahí viene Ya prende la luz Ya vámonos, hijo, mejor, güey ¿Me pones la luz? No, no, trae la mano, güey Vaya Es obvio que no trae la mano, pa Cállate ¿Qué te lo hicieron para que hagas eso? ¿Qué te escucha, güey? Mira, mira, mira No, amigo, no hay nada ahí, amigo Ya buscamos y no hay nada No hay nada, amigo No, no, no hay nada, amigo Ya buscamos, ya buscamos y nada más, nada Ahora, amigo mío, amigo Amigo, ya Ya Pobrecito Cuánto estero, cuánto estero Yo estoy bien pendiente Siempre pendientes Mira, 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 mira Aguas, ¿eh? Sigue buscando su brazo ahí en la basura. Aguas. Mira, mira, mira. Amigo. No se lleva eso, amigo. No trae su brazo. Amigo. Mira, güey. Vienen de acá, vienen de acá, vienen de acá. Aguas, ¿eh? Aguas, ¿pa' dónde corrió? Chécale bien, chécale bien, chécale bien. Chécale bien. Aguas. Chécale, chécale, güey. Cuando dije que venían del otro lado, hijo. Cuando dije que venían del otro lado, güey. Corrió, güey. ¿Edo? No, es que tanta fue su impresión de no verse su brazo. Se fue. ¿Dónde lo vuelvan a agarrar? Se fue para donde están esos carros. No, no, no. Ya no es nuestro problema, güey. ¿Dónde los agarran nosotros? Pues, ¿quién sabe, güey? No, güey. Pero si ya. Ya vámonos. Se pasó a otra salida. No, ya vámonos, hijo. Mira. Es que, ¿para qué hablas eso, papá? Ay, Diosito santo. ¿Dónde vengan ahora por nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Pues, ni modo, hijo. ¿Cómo que ni modo? ¿Qué nos van a hacer? Pues, lo que nos hagan. Me murió la cabeza. ¿Qué hacemos, pues? ¿Apá estás en shock o qué? ¿Apá? Sí, estoy en shock. ¿Por qué no me respondes? ¿Sabes qué? Ya vámonos. Pues, sí, vámonos. ¿Por qué? Esto está, está muy raro esto. Es que, es que se siguen escuchando. Uy, uy, escucha una moto. Escucha una moto. Vámonos, hijo. ¿Cómo haces? Escucha la moto. Vámonos, una moto se escucha. La gente también lo dice. Se está escuchando una moto. Se escucha una moto. Vámonos, hijo. Eh, güey. ¿Dónde? Amigos. Ya nos vamos a retirar. Muchísimas gracias a todos. De verdad que, esta exploración. Esta exploración no fue muy, no fue nada buena. Nada buena. Nos vemos. Nos vemos, amigos. Muchísimas gracias. Es el que a mí me dio diabetes. Gracias. Chao. Es el que me dio ahí. Chao.